Bueno, Guillermo, ¿qué es lo que se ha determinado allí en el municipio para estas fiestas con el tema de la pirotecnia, que tanta demanda tiene generalmente en esta época? Porque hay mucha gente que le gusta celebrar, festejar de este modo, arrojando pirotecnia. ¿Se puede usar? ¿Se puede vender? ¿Qué es lo que se ha determinado en el municipio? Bien. Bueno, en el año 2020, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson sancionó una ordenanza prohibiendo no solo la venta y acopio de pirotecnia, sino el uso particular, ¿bien? Este uso solamente es permitido con autorización y por personas con las capacitaciones técnicas necesarias para poder particular estos dos elementos. Entonces, a partir de lo cual, se ha creado una falta o contravención municipal que en el departamento de Rawson implica una contravención, actuar, digamos, en contravención a esta norma. Bien. Y nosotros, la semana pasada, hemos tenido una serie de operativos tratando de... Intentando hacer cumplir la ordenanza, no hemos tenido mayores cuestionamientos. La Dirección de Seguridad Comunitaria ha practicado las contravenciones de los clientes, se ha decomisado material encontrado en algunos sectores del departamento, han estado comercializando, pero han sido casos muy particulares y nos ha gustado un acatamiento muy grande desde la dirección. Ha disminuido mucho el uso de pirotecnia y hemos advertido un cumplimiento tanto del vecino sobre el uso como de la venta callejera o comercial que se le daba años anteriores. Bueno, ¿cómo es el tema? Supongo, sanciones, multas para el que vende como también para el que lo compra, supongo, Guillermo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Son dos tipos distintos que penalizan la ordenanza. Uno es al que lo comercializa y otro es al que lo utiliza, ¿bien? Para poder utilizarlo hay que pedir una autorización y esa autorización tiene... En ese pedido se denuncia el día y el momento en que se lo va a utilizar y se debe acreditar que se trata de personal idóneo para poder manipular este tipo de elementos. ¿Y qué sería, por ejemplo, cómo determinan que una persona es idónea para arcojar la pirotecnia? Hay autorizaciones que emite el Ministerio de Seguridad, bien, de la Nación, que se certifica que tales personas cuentan con los cursos y capacitaciones técnicas necesarias para poder manipular este tipo de elementos. Bien. Entonces, el solicitante debe acreditar el cumplimiento de estos conocimientos básicos y a partir de ahí se da la autorización. La persona que utiliza pirotecnia sin la autorización, por supuesto, es penalizada con esta norma que comentaba recientemente. ¿Y esa autorización quién la otorga? ¿La otorga el municipio o quién? Sí, el municipio, sí. ¿Y cuántos son los montos aproximadamente de las multas? Los montos es un rango de penalidad que ascienden 303.000 unidades tributarias. Está bien. Más o menos llevándolo a precios nominales, digamos, en pesos, ¿cuánto sería? Y así entre los 3.000 y 300.000 pesos. 3.000 y 300.000 pesos. Bien, bien. Bueno, entonces, yo calculo, ¿no? Imagino que debe ser muy poca la gente que cuenta con autorización para hacerlo, que tiene una capacitación para hacerlo. Esto es lo que prácticamente debe hacer de que sea nula la venta y la comercialización y además la adquisición de estos elementos en el departamento, ¿no? Como le digo, creo que hay una conciencia social en el sentido, la comunidad ha entendido que este tipo de prohibiciones no son capuchosas por ningún voluntismo, sino que tiene que ver con la necesaria protección de la integridad física de las personas y de los animales y del medio ambiente, ¿bien? Se han bajado enormemente los siniestros ocurridos durante... En toda la provincia, que tienen que ver con quemaduras, con lesiones de miembros, incluso que comprometirían la salud, no solo de utilizar la pirotecnia, sino de que se involucran mayormente a menores. Entonces, también teniendo en cuenta la contaminación sonora que produce un daño muy grande en las personas con síndromes de autismo, en los animales y demás. Entonces, teniendo en cuenta estos bienes jurídicos que se están tutelando, ¿bien? La salud y la integridad de las personas por sobre la costumbre de festejar, digamos, estas fechas de santos cementos. Entonces, en ese sentido, el Estado municipal ha dado prioridad por protección de la integridad física de las personas y es en ese sentido que se sancionó la ordenanza. Perfecto. Bueno, Guillermo, le agradecemos por la información, bueno, para que la gente conozca, sepa, allí en el departamento, usted me dice que hay un alto agatamiento, nos alegramos que sea así y que sea realmente porque toma conciencia de esto y no porque se lo esté sancionando y multando, es fundamentalmente que tome conciencia de que no se debe hacer, ¿no? Así que nos alegra que así sea, Guillermo. Bien, sí, la verdad que nosotros nos ponemos contentos de este desarrollo, de este progreso del deber cívico, de la conciencia cívica de los ciudadanos, teniendo en cuenta que estos elementos no son juegos, no son fabricaciones militares bien explosivos que, si bien se utilizaban con fines lúdicos o festivos, son peligrosos para la integridad física de las personas que pueden inclusive quitarle la vida a una persona, todo ha pasado, dañar gravemente la salud, la integridad física de las personas. Entonces, en ese sentido, la verdad que celebramos el cumplimiento y el acatamiento de esta conciencia cívica que se ha generado por medio de esta ordenanza. Así que solamente manifestar el pláxito en este sentido y propender a que la comunidad siga en el acatamiento de esta norma y que entre todos nos cuidemos y podamos vivir estas fiestas en familia y con la mayor paz y tranquilidad posible. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por el ratito, por el informe. Un gran saludo, que tenga un muy feliz fin de año y un inicio del próximo de la mejor manera, un próspero año nuevo. Muchas gracias, igualmente un saludo grande. Ahí está Guillermo Heredia, el secretario de Gobierno.